Hoy, 30 de noviembre, recordamos el nacimiento de Ridley Scott. Nació el 30 de noviembre de 1937. Ridley Scott es un cineasta británico. Su filmografía va desde su despegue comercial con la película de terror y ciencia ficción Alien en 1979, hasta otros trabajos como el filme distópico Neoneer Blood Runner. Scott ha sido nominado tres veces al Oscar al Mejor director por Thelma N. Lewis, Gladiador y Black Half Down. En 1995, tanto Ridley como su hermano Tony recibieron un BAFTA por su destacada contribución británica al cine. En una encuesta de la BBC del año 2004, Scott fue nombrada la décima persona más influyente en la cultura británica. En el año 2015 recibió un doctorado honorario de la Royal College of Art en Londres y en el año 2018 recibió la BAFTA Fellowship por el logro de toda la vida. Su estilo eleva la importancia de la experiencia sensorial, visual y sonora en un filme. El cine de Scott utiliza a la iluminación, fotografía, creación de ambientes y sincronía con la música y el sonido como actores adicionales que contribuyen a la experiencia total del espectador. Esta característica puede ser percibida en los más de 2.000 anuncios de televisión que Scott ha dirigido. Sus primeros filmes, especialmente los duelistas, Alien y Black Runner, proporcionan al espectador una experiencia completa, donde las escenas son recordadas no solamente por los actores que intervienen o por momentos específicos del guión, sino por el ambiente recreado en ellas. Se le consideró desde entonces como un visionario del cine. Riley Scott fue el primer en utilizar comercialmente la denominación Director Scott, montaje del director, para una obra que el director reedita para el público y en la que se aprecian diferencias con la versión estrenada originalmente. También ha participado junto con su hermano Tony en la producción de la serie basada en el libro del mismo nombre, Los Pilares de la Tierra. En el año 2012, Scott produjo el comercial de la fragancia de Lady Gaga fame. En noviembre del año 2012 se anunció que Scott produciría el documental Sprinting and I, dirigido por Bailey Walsh e inspirado en Life in a Day, que Scott también produjo. La película presentó imágenes de fanáticos de todo el mundo sobre lo que el músico Bruce Sprinting significó para ellos y cómo impactó sus vidas. La película se estrenó por un día solo en 50 países y en más de 2.000 pantallas del cine el 22 de julio del año 2013.